¿Qué tal parceros y parceras de la internet? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con Sebastián Gallo en un excelente evento aquí en la ciudad de Pereira. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, hola a todos del canal de Yoel TV. La verdad está muy chévere la convivencia. Básicamente lo que estamos haciendo es como unir a personas que hacen contenido en la red, ya sea de Instagram, de Twitter, de YouTube, principalmente de YouTube. Y lo que queremos es como conocernos, interactuar entre nosotros, salir, crear, no sé, salidas para crear videos juntos y es como unirnos, es como una convivencia entre todos. Así que si les gusta todo este cuento de los videos en internet, los invitamos a que se queden aquí conectados y vean el siguiente video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Balaguera. No mentira, yo soy Joel Colombia y me encuentro con Juan Balaguera, parcero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Joel? ¿Cómo estás? Así soy el número estimado. Teníamos una aproximada de más de 100 personas y estamos felices con la actitud de la gente. Algunos están algo tímidos, pero pues estamos felices con los que nos están apoyando con todo. Me emociona mucho. ¿Vas a llorar? Demasiado. Llore. Pero diga, hola, ¿qué tal? Soy Juan Balaguera. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Balaguera y los espero en mi canal de YouTube. Hola, gracias. Aquí habla Germán Quintero González. Habla con el tío extraterrestre. Biti, 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 biti. Sí, les quiero dar un saludo desde aquí, desde Pereira. Biti, 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 biti. ¿Habla en español o en extraterrestriante? No, ya. Hola, sí, dígame, ¿qué me va a hacer? Una pregunta, ¿qué me va a decir? Oiga, pero es que claro, como uno le da risa si uno lo ve y uno le da, se caga la risa, entonces yo creo que así debe de serlo. Creo que así debe de serlo. Sí, claro, no, espero que eso va a estar bueno de todas maneras. Le doy a todos, les agradezco a todos los que me han visto y ojalá que me colaboren. Y muchas gracias a usted también que lo dice en Telecafe, que sale a lo último, son los mejores. Este, ojalá, yo no sé si está hablando en serio, que es con la cara de... ¿Esto sí le crea a su tío? A veces. A veces, pero bueno. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén supremamente bien. Yo soy Cristian Lozano Gasper. Y así con el brinquito, parcero. Y así con el brinquito. Parcero, excelente, excelente la convivencia. Y felicitaciones porque lo que han hecho es importante, es dar un paso importantísimo en esto de empezar a juntar a la gente que le gusta y hacer contenidos frente a la gente. Pues sí, esperamos mayor participación en las próximas, no sé, convivencias que se realicen en la ciudad. Pero igual nos vamos contentos porque no las disfrutamos igual. Bueno, yo lo doy primero asustado. No, yo estaba bastante asustado, pero porque no llega la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde ponemos una cuña? Una cuña. Pero no, sí, pues a la final fue llegando la gente, muchos conocidos, gente que ya me había escrito, entonces pues me fui tranquilizando, todo es como que no, ya viene la gente, yo lo he visto por ahí. Parcero, invito a la gente a que lo siguen en el canal. Pues claro que sí, entonces los espero en mi canal, es Christian Lozano Gasbet, entonces pues los espero por allá para que, no sé, nos reamos un ratico juntas. Así es, ya lo saben, con brinquito. Yo no sé por qué hago el brinquito de verdad. ¿De qué es el brinco? ¿Qué ha? Pero lo hago siempre, no sé. No le quites el aire a la cámara. Ya, 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 calmarita. Y esto sí que es tremenda sorpresa, yo me esperaba encontrar de todo, pero no a Michael Jackson, acá me encuentro con Santiago Jordan, el canal es de eso, enseña a hacer coreografías y técnica vocal de Michael Jackson, hermano, bienvenido. Hace, desde noviembre del año pasado, estoy subiendo material a YouTube de los shows que realizo, montando el tributo a Michael Jackson, también estoy realizando una academia de baile. What about sunrise? What about rain? What about all things that you said we were to gain? A la prima Celia Rima. Yo siempre me estaba preguntando cada que veía los videos si son primos y ahora me estaban contando que sí. Sí, somos primos. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo les ha ido con el canal? La verdad, muy bien, nos sentimos muy, muy, muy bien y nosotros esto lo hacemos para que ustedes se diviertan con nosotros, para que pasen un buen rato y nada. Lo machistoso de esto es que uno los ve y son un desorden en esos videos, pero acá están calmaditos, están más tranquilos. Sí, 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 o sea, ante todo la seriedad, mentiras no, mentiras no, ante todo pues la recocha, la risa, hacerlos divertir a ustedes un rato con todos nuestros videos y que la pasen bien y todos se suscriban a nuestros, a nuestros videos, sí. ¿De dónde les nace esa idea, el por qué, el por qué hacer un canal de YouTube, por qué subir ese tipo de contenidos? Bueno, la idea nació principalmente porque nos gusta la manera en que nosotros nos sentimos como primos, como familia, como tal. Entonces, por eso decimos llamarnos a la prima se le arrima, porque somos una familia demasiado unida, entonces queremos expresar esa familiaridad y esa felicidad que tenemos nosotros para que ustedes también se rían con nosotros. Y para hacer un encuentro con Fernando Morales, que también vino a esta convivencia de YouTube Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo ve toda esta gente aquí, hermano? Muy bien, muy bien, muy alegre la gente, toda con mucho entusiasmo. ¿Qué tipo de helados tiene? Tengo de chococono, bocato, tengo polé, tengo helados, tengo vasitos de crema. Dígale, guíale a la gente que lo busque, que lo vea en la calle, que lo compre, ¿sí o qué? Sí, claro, que me compre un heladito o un chococono o un bocato. Buenas a todos, pues muy bien aquí, contento aquí en la reunión de los youtubers de Pereira y pues aquí del Quindío. Me parece que está siendo un evento muy organizado, muy disfrutable y pues la verdad está bastante bien. ¿Y se craquen y qué se puede encontrar la gente en su canal, hermano? Pues bueno, mi canal es de parodias, humor, tops. Hago bromas callejeras, bromas telefónicas, sketch, actuación. Me gusta mucho que mis videos reflejan mucha creatividad, cosas que las personas no pueden ver a simple vista porque son pequeños detalles que digamos que llegan a ser muy absurdos pero que a muchas personas les puede llegar a gustar porque pues es un humor bastante potente y de mostrar toda mi energía frente a la cámara, que es lo que me gusta. Y pues mi canal va de eso, actualmente pues tengo un canal con 10.300 suscriptores y en mi página de Facebook tengo 65.000 seguidores. Parceros, me encuentro con tu amigo El Chef. Oiga, tremendo canal el que tenés hermano, hablando de muy buena comida y bacanísimo que me gusta comida colombiana. Bienvenido a mi canal. Estoy en las redes sociales como YouKnow y YouTube y también en mi Instagram. Muestro lo que yo hago en clase y más de los platillos colombianos típicos. Bueno, parcero, ¿y qué es lo que más le gusta a la gente? O sea, ¿cuál es esa receta que usted ha entregado? Que diga. ¿Con esto la saqué el estadio? Soy el ajiaco. El ajiaco es típico de lo que yo hago y más que mi abuelita es bogotana y obviamente eso lo llevan a sangre. Me encanta reparar también a San Monjaona, los pan de bono y los postres, es mi pasión. Y muy pronto estaremos haciendo unas grabaciones con algunos youtubers y YouKnow, haciendo retos de comida, haciendo tutoriales, poniéndolos a cocinar, haciendo muchísimas cosas que es muy interesante, créenme que sí. Parceros y parceras, llegamos al final de este video. De verdad, de verdad espero que les haya gustado muchísimo. Ha sido una experiencia muy bacana compartir con tanta gente que le gusta este mismo cuento. Hacer contenido para internet de diferentes temas. Ustedes pudieron ver, hay música, cocina, baile, gamers. Bueno, cantidades de cosas. Ustedes van a ver aquí la lista acá abajo de todas las personas que participaron hoy en este video. Así que los invito a eso, a que lo sigan y por supuesto, a mí no solo van a ver tutoriales, sino que se van a seguir encontrando videos como este, señores. Hasta un próximo video.